Música Trotaba temprano la ambición del hombre Llegando el domingo sin saber por qué Con ganas de irse para los berricardes Donde había otros esperándole Asentía en siempre quitando el sombrero O acaso la goza saludándose Dentro de la vitrola que andaba chirona Son abandonadas alegrándole Música La ataba volaba, la tiraba un hombre Igual a la espera o al tiro tal vez Apuestas tan tibias como aquella mano Que sea aclamada y no deje de Tomaban vino, cerveza o bolita Tres hijos no hablaban, Dios sabrá por qué Pero si entendían bien a los pedidos De esa gente que a lo de Ricard me fue Así se juntaban a jugar la tabla Pasaban las horas debajo del pasar Estaba mi padre, compañero al cuello Esperando suerte que sea bien La ataba volaba, la tiraba un hombre Iban a la espera o al tiro tal vez Apuestas tan tibias como aquella mano Que sea aclamada y no deje de Se va la primera para Carlitos Fernández Queriendo escuchar tonadas Me fue trayendo el camino Y aquí estoy frente a las patas Escuchando las guitarras Bajo cielo mendocido Y aquí estoy frente a las patas Escuchando las guitarras Bajo cielo mendocido Parece que el viejo horario Parece que el viejo horario Canta en la galladita Y aún corre por las hileras El llanto de la cordillera Y aún llora por la monquina Y aún corre por las hileras El llanto de la cordillera Y aún llora por la monquina Si vas a Mendoza Sé como yo Búscate un boniche Un vino Un cantor En tierra de Juárez Y sonido el sol El vino es más fino Más puro el amor Si vas a Mendoza Sé como yo Qué lindo es cantar la cueca Estando lejos de aquí Compadre Toto Baigorria De los Pagos de San Luis Y allá vamos con la segunda Música 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 Me agarro la madrugada Junto a los hermanos Carlos Y entre vinito y cogollos Miraban con todo el rollo Emilia y Jesús Navarro Emilia y Jesús Navarro Entre vinito y cogollos Tiraban con todo el rollo Emilia y Jesús Navarro El sol nos miró de frente Y se acostó con la marcha Anselmo no le hizo caso Y con su amor en los brazos siguió punteando tonadas Anselmo no le hizo caso Y con su amor en los brazos siguió punteando tonadas Si vas a Mendoza Si vas a Mendoza Sé como yo Búscate un boliche Un vino, un cantor En tierra de guarpes Y sonido el sol El vino es más vino Más puro el amor Si vas a Mendoza Sé como yo Música Música Yo soy aquel jardinero Que le entregaste el jardín Nunca lo cuide Nunca lo cuide y me fui Trae otro jardín flor Sé que cometí un error Al no quedarme a tu lado Hoy tengo miedo de hallarlo En manos de otro y florido Es por eso que he venido Para quedarme a cuidarlo Para quedarme a cuidarlo Música Yo soy aquel jardinero Que olvido un jardín florido Que olvido un jardín florido Hoy regresa arrepentido A pedir que lo perdone Yo cuidaré de las flores De todos será el primero Yo cuidaré con esmero No habrá jardín No habrá jardín más precioso Y si me dejas dichoso Yo seré tu jardinero Amigo Ibañez que viva Si tiene un jardín florido Nunca lo echa el olvido Nunca lo echa al olvido Eso lo debes saber No se vaya entretener Cuidando un jardín ajeno Hágale un cerco Hágale un cerco de celos Y nunca le dé lugar Que se lo venga a cuidar Algún otro jardinero Colombo ¡Gracias! 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 Desde el rosal de la vida Dios ha cortado una flor y se prendió a tu ventana como una yedra de amor y se prendió a tu ventana como una yedra de amor tiene el color de los días cuando te miro mi amor y en un cantar de esperanza se arrojó mi corazón y en un cantar de esperanza se arrojó mi corazón preciosa dueña de casa no me niegues la ilusión que el sereno en la mañana es lluvia en el corazón por eso como la yedra quiero abrazarme, abrazarme a tu amor Segunda Segunda ¡Gracias! y deja ya tu ventana y deja ya tu ventana espera mi corazón y deja ya tu ventana espera mi corazón cuando amanezca hermosa flor de ilusión que terminará en la mañana que terminará en la mañana esta sevilla de Dios preciosa dueña de casa preciosa dueña de casa no me niegues la ilusión que el sereno en la mañana es lluvia en el corazón por eso como la yedra quiero abrazarme, abrazarme a tu amor evocando tus noches de dulces serenatas cual florido llamaje de canto nocturnal hoy pienso que de lejos a Luis más te recuerdo no sé si es la nostalgia lo que me hace soñar y vaga por mi mente tu viento chorrillero esas tus viejas calles que impiran tanto amor en donde en los momentos al pulsar mi guitarra rodeado por amigos soñé con ser cantor quiero que las estrofas que aquí yo te dedico sean dulce preludio que pretendo brindar que pretendo brindar llevando mis cantares por tus calles puntanas dejarte mi homenaje prendido de tu hogar san luis san luis san luis de mis amores san luis de serenatas perdón sin estar triste que me pongo a ladrilla me pongo a ladrilla con un hondo sentir hoy te canta este humilde cuya lo que te quiere doble tierra puntana en ti quiero vivir añoro tus balcones bajo un cielo estrellado tus sierras tus chañares tu ambiente tan cordial tus parques coronados por ese sol radiante y tus noches puntanas que invitan a soñar quiero que las estrofas que aquí yo te dedico sean dulce preludio que pretendo brindar llevando mis cantares por tus calles puntanas dejarte mi homenaje reprendido de tu hogar san luis de mis amores san luis de serenatas perdón sin estar triste me pongo a ladrilla juro en la primera Música Quiero volver a San Juan, quiero pronto llegar Quiero volver a San Juan, quiero pronto llegar A trenzarme en esas guitarras que se arman allá A trenzarme en esas guitarras que lo volveré a San Juan Con los amigos de ayer encontrarme otra vez Sembrar la noche de serenata hasta el amanecer Sembrar la noche de serenata con los amigos de ayer Bajo el cielo de San Juan, quiero a su luna cantar A unos ojos que son dos luceros, yo no puedo olvidar A unos ojos que son dos luceros, bajo el cielo de San Juan Se va la segunda Música Quiero volver a escuchar los cantores de allá Quiero volver a escuchar los cantores de allá Las guitarras rastrinando en la noche Ay, qué lindo es San Juan Las guitarras rastrinando en la noche Quiero volver a escuchar Mi cuya no corazón Mi cuya no corazón Dejaré prendido en un cogollo Mi cuya no corazón Quiero ir con emoción Dejaré prendido en un cogollo Mi cuya no corazón Bajo el cielo de San Juan, quiero a su luna cantar A unos ojos que son dos luceros, yo no puedo olvidar A unos ojos que son dos luceros, bajo el cielo de San Juan A unos ojos que son dos luceros, bajo el cielo de San Juan Cuando tú puedas comprender Que no hay camino Que todo está dentro del ser Camino, sueño y al andar Que sólo el bien hará Porque regresa al fin Lo mismo que uno da Durante su vivir Las cosas simples son vivir Las cosas simples son vivir Las que perduran Una canción no recordar Poemas tristes del ayer Un niño Un niño que al pasar Sonriente por jugar Te asombre con la luz Te asombre con la luz Que tiene su mirar Y llegará el amor Que siempre llega Que te regalar Que te regalará Una flor Tu sol veirá Un ángel nacerá En las miradas Y un instante Y un instante será Quizá La eternidad Cuando tú puedas comprender Que la tristeza Nace también de la alegría La sombra y luz del mismo sol Cuando tú puedas comprender Que nunca te olvidar Que nunca te olvidar Al que te dio verdad Entonces ya será Seguro una mujer Y llegará el amor Que siempre llega Él te regalará Él te regalará Una flor Tu sol reirá Un ángel nacerá En las miradas Y un instante será Quizá La eternidad Se va la primera Adentro Chilita Sirva Un trago Vengo sediento Chilita Sirva Un trago Vengo sediento Lo traje Al pobreza Y no da Lo que sueldo Lo traje Al pobreza Y no da Lo que sueldo La cuesta Y va cortándola La vida Lejos Y se acaba Sofrerán Sofrerán Mi triste Sus ojos Negros Se va la segunda Adentro Ahora medio entonado Debo decirles Ahora medio entonado Debo decirles Que vengo de los cerdos Pa' no morirme Que vengo de los cerdos Pa' no morirme Mañana por si acaso Puedo acercarme Si acaso Lo que me gustaría Sería quedarme A la vez ¿Debe? No ¿Debo decirles Que vengo de los cerdos Que vengo de los cerdos Unos Unos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video